Música Llegaron la cartera con todos mis documentos, las cédulas, el carnet de enfermería, la tarjeta de vacuna, tres mil y pico de pesos y el celular y la llave de mi casa. Estando al puente, pero en la primera cabecera de venir para el hospital, dos tipos, un CG, uno morenito, flaquito, y luego una pasola, una artitis negra. Todo esto en cuenta y que esto se resuelva lo más pronto posible, porque ya uno está harto de todos los robos y atracaderas y mataderas, ¿tú me entiendes? Y eso no es justo. Imagínate, yo me puse nerviosa porque me dijeron, dame la cartera o te damos un tiro. Yo tuve que largar la cartera porque imagínense, Dios mío.